Abroches el cinturón y asegúrese que los niños también lo estén. Car seats y boosters proporcionan protección a los bebés y niños en caso de choque. Los choques automovilísticos son una de las principales causas de muerte para los niños entre las edades de 1 a 13. El mejor asiento es aquel que se ajusta al tamaño de tu hijo, está instalado correctamente, se adapta bien a tu auto y se utiliza correctamente cada vez que conduces.